Previa 24 Vamos a detallar un poco cómo va a ser esta operación del metro para esta jornada Mientras vemos imágenes del sector de Pajaritos Ahí también al lado, al costado izquierdo y al costado derecho un poquito con el bosque Donde ya se ven algunos vehículos transitando ¿Qué pasa con la línea 1? Va a estar disponible justamente desde Pajaritos hasta Los Dominicos La Santa Lucía se suma a Baquedano Los Héroes como estación cerrada Sin detención de trenes Mientras que Los Héroes será solo para combinar La línea 2 es disponible entre Zapadores y La Cisterna Con las siguientes estaciones cerradas Vespucio Norte, Patronato, Los Héroes, San Miguel, Departamental y Ciudad del Niño La línea 3 va a estar disponible entre Los Libertadores y Fernando Castillo Velasco Con estaciones cerradas Cardenal Caro, Conchalí, Hospitales, Plaza de Armas, Parque Almagro La estación, la línea 4, digo, el servicio estará disponible entre Tobalaba y Quilín Serán 10 estaciones que van a estar funcionando durante esta jornada de la línea 4 De un total de 23 Recordemos que la línea 4 comienza ahí en el sector de Puente Alto Y está funcionando hasta Tobalaba Pero producto de algunas estaciones que han sido también vandalizadas Está funcionando en cerca de 40% esta línea 4 Esto ayer generó, recordemos, problemas en el tránsito Sobre todo en la mañana Porque mucha gente llegó en estos buses hasta el sector de Quilín Y ahí se aglomeró mucha, pero mucha gente Por eso esperamos también que hoy día la autoridad también ponga más buses clones Para que hagan el mismo recorrido en superficie Desde Puente Alto hasta el sector de Tobalaba Para evitar esos problemas ¿Qué pasa con la línea 5? La línea 5 va a estar disponible entre Quinta Normal y Vicente Valdés Con estaciones cerradas también ¿Cuáles son? Camin, Plaza de Armas, Baquedano, Parque Bustamante, Ñuble, Rodrigo de Araya, San Joaquín y Pedrero Y la línea 6 va a estar disponible entre Cerrillos y Los Leones Con estaciones también cerradas ¿Cuáles son? Pedro Aguirre Cerda, Vivo Villo, Ñuble y Estadio Nacional La línea 4A no está funcionando, no está operando aún Dicen que va a hacerlo ya en los próximos meses Pero estamos también muy atentos Recordemos también con el sistema de buses red Los buses que están también operando en superficie Se ha reforzado también aquello en respecto a las líneas que no están funcionando en su totalidad Por eso se están reforzando con cerca de 250 buses Para poder también ayudar en el transporte público capitalino Para las miles de personas que lo hacen cada mañana Ayer, por ejemplo, en Puente Alto La gente estuvo mucho rato esperando también tomar una locomoción Para llegar a Aquilín Incluso nos decían se demoraron cerca de 2 a 3 horas Salieron a las 5.30 de la mañana Y llegaron a eso de las 7, 8 de la mañana recién a Aquilín De ahí una hora más para llegar a sus lugares de trabajo Así que obviamente está muy atento la gente Para que ojalá hoy día no se repita esa situación Ayer también incluso la Municipalidad de Puente Alto Puso buses de acercamiento Fueron cerca de 30 Para también ayudar y disminuir estos inconvenientes Que tuvieron que ir también los usuarios del transporte público Desde Puente Alto hasta el sector oriente de la capital Mientras vemos imágenes de la Cámara de Unión Operativa de Control de Tránsito Ahí en Apoquindo con las Condes Donde ya se ven vehículos transitando También recordemos que los buses del sistema red Ya comienzan a salir a las calles A partir de las 5.30 de esta mañana Y el metro reiteramos hoy día Va a funcionar, va a operar a partir de las 7 am No como el día de ayer que lo hizo a eso de las 6.30 de la mañana Son las 5 de la mañana con 34 minutos Vemos ahí estación Pajaritos de la línea 1 Y vamos a revisar las portadas de los diarios Lo hacemos con el Publimetro Dice acá No bastó Violentos disturbios en pleno centro de Santiago Y también en regiones se produjeron Luego del cambio de gabinete Realizado ayer por el presidente Piñera Es el tercer cambio de gabinete del mandatario Ayer se cambiaron 8 ministros Salió el ex ministro del interior Andrés Chadwick Y fue reemplazado por Gonzalo Blumen Ahí estamos viendo el abrazo Cuando sale Andrés Chadwick Y es reemplazado por Gonzalo Blumen Esto es lo que trae la portada del diario Publimetro Vamos a revisar también la portada del diario La Hora Dice acá Piñera hace fuerte cambio de gabinete Y busca frenar crisis El mandatario al mediodía de ayer Cambió 8 ministerios Y sacó del gobierno a 5 ministros Durante la tarde Miles de manifestantes caminaron Hasta el Palacio de la Moneda A las 12.36 El interior salió Chadwick Y asumió Blumen Rubilar reemplazó a Pérez en la vocería Esta última se fue a Deportes Briones sustituyó a La Reina en Hacienda Fontaine dejó Economía Y llegó Palacios Y Samit arribó a Bienes Nacionales por Word Que fue a Sexpress En trabajo Monqueber dejó su puesto por Saldívar Y a las 19 horas con 10 minutos Una manifestación que empezó pacífica Tras el cambio de gabinete Derivó en graves incidentes En el eje de Plaza Baqueano Paseo Bulnes Con la quema de 3 edificios En Alameda Con Santa Rosa Un hecho que ha sido ya condenado Por casi toda la clase política A través de sus redes sociales Y que lamentablemente Va sacando de foco Lo que son las demandas sociales Porque, claro, se deja de manifiesto Los hechos violentos Que ocurrieron durante la tarde de ayer En el sector del eje Alameda Que, donde también se incendiaron varios edificios En los locales comerciales Ocho de ellos fueron destruidos Ahí en el sector de Alameda con Santa Rosa Vamos a revisar también la portada de la cuarta Dice acá terremoto grado 8 Piñera sacó a 5 ministros Y cambió a 8 ministerios En la parte inferior Marcha a la moneda Termina en incendios En plena Alameda Y al costado derecho Acá de la cuarta Dice Misión de la ONU Arriba mañana Esto es lo que trae en su portada El diario La Cuarta Seguimos revisando También más portadas Lo hacemos con las últimas noticias Dice Las tres profesiones dominantes Una doctora Ingenieros Y abogados En la foto María José Saldívar Que asume como ministra Del trabajo Fichas técnicas De los ocho nuevos ministros Rubilar Y los incendios en Santiago No tienen nada que ver Con los que marcharon El viernes pasado Claro El día viernes pasado Llegaron más de un millón Doscientas mil personas Al sector de Plaza Baqueano Y eso se desarrolló En completo orden En completa tranquilidad Calma Donde llegaron muchas familias Y estuvieron ahí reunidos También Manifestándose De manera muy Pero muy pacífica Un hecho Que esperemos Que se vuelva a repetir En ese orden No con incidentes Y hechos violentos Y al costado derecho Dice Figuras con likes Abren Instagram Para ayudar A las pymes Esto es lo que trae La portada Las últimas noticias Seguimos revisando Más portadas Lo hacemos con la tercera Dice Piñera renueva su gabinete Y compromete Un nuevo diálogo Político y social Presidente Removió al jefe De gabinete Andrés Chadwick Al jefe de Hacienda Felipe Larraín Y a su vocera Cecilia Pérez Los reemplazan Gonzalo Blumen Ignacio Obrones Y Carla Rubilar Esto es lo que trae En su portada El diario La Tercera Son las 5 de la mañana Con 38 minutos Vamos a las calles Vamos a tomar contacto Con nuestro periodista Que ha estado Durante toda esta madrugada También reporteando Los últimos hechos Tomamos contacto Con Rodrigo Pérez ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenos días Muy buenos días Gonzalo Un gusto de saludarte Imagen en vivo De la estación De Metro Pajaretos Donde ya A las 7 de la mañana Van a abrir Sus puertas Mientras tanto En este sector Algunos trabajadores Ya comienzan a llegar Para realizar Su trabajo En esta estación Un lugar también Donde hay Muy pocas personas Algunos trabajadores Puestos de comida Que se están Instalando En este punto Y las micros Que poco a poco Comienzan a llegar Hasta este sector Recordemos que la estación Pajaretos Por estos días Es la estación Terminal O la estación Que también comienza El trayecto De la línea 1 Hasta la estación Los Dominicos Y es por eso Que también hemos elegido Este punto Para esta jornada Constatar Cómo va a estar El transporte De los pasajeros Durante esta jornada Que ya Está comenzando Y que poco a poco Los trabajadores Van a estar En este punto Para así Comenzar Su nueva jornada Vamos también A revisar Parte de lo que Ha sido Las informaciones De las últimas horas Que ha estado Marcado también Por este incendio Pero antes que todo Contextualizar Lo que fue Esta nueva marcha Que ocurrió La jornada de ayer Donde miles de personas Llegaron hasta los distintos Puntos de la capital En la plaza Italia También en la plaza Ñuñoa Para manifestarse En estas protestas De desigualdad social Que se han realizado Y que se siguen realizando De hecho Tenemos también Otras manifestaciones Que están convocadas Para esta jornada Una situación Que ha hecho De las 5 de la tarde Miles de personas Estuvieron en el punto De la plaza Italia Marcharon por la calzada Sur Por las calzadas De la Alameda Hacia el poniente Con también Algunos puntos Con la intención También de llegar Hasta el palacio De la moneda Y si bien Ese sector Estuvo con un fuerte Contingente policial Que impidió El paso Hasta ese sector Estuvieron de igual forma Ahí miles de personas Marchando Familias enteras Que estuvieron En este punto De un momento A otro Parte de esta situación Ya generó Comenzó a generar Un poco De incidentes En el sector De la Alameda Con Santa Rosa Donde ahí Ya se produjo La parte más Complicada De todo esto Estos Hechos violentos Que se registraron En la intersección De Alameda Con Santa Rosa En estos locales Comerciales Que fueron cerca De 10 Los afectados Donde tuvieron que llegar Cerca de 14 compañías De bomberos Para controlar Esta situación Que afectó La mayoría De esos recintos Comerciales También fueron saqueados Y no solo En ese sector Sino que también En otros locales Que están justo En la intersección De la Alameda Con MacIver Un hecho Que incluso Los mismos usuarios A través de las redes sociales Pudieron captar Con imágenes Una densa columna De humo Que pudo ser visible Desde distintos puntos De la capital Tras este gigantesco Incendio Que de hecho En horas de la noche Tuvo que volver Otra vez bomberos Para controlar Un rebrote de incendio Y en la noche Estuvimos haciendo Un recorrido nocturno Viendo parte De lo que fueron Los daños De estos actos Registrados En ese sector Que si bien Más allá También de los daños Materiales Que son evidentes También hay que ver La parte social Que va a pasar Con los trabajadores Como va a funcionar La parte del comercio Muchas personas Que durante estos días Estuvieron en ese sector Viendo Y también Reguardando Parte de los locales Comerciales Ya quedaron Totalmente destruidos También incluso No solo afectó El eje De la Almeda Con Santa Rosa Y esos locales Comerciales Sino que también Estos hechos Se registraron En las oficinas De la Ceremia de Salud Metropolitana Y también En las nuevas oficinas De la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez De la nueva Compin Metropolitana Donde incluso El ministro de Salud Jaime Mananich Hizo Denuncias A través de Twitter Que este sector Fue saqueado E incluso Incendiado Estuvimos también Durante la noche Viendo parte De los daños Que quedaron Tras estos hechos De violencia En este punto Que fueron condenados Por distintos Actores sociales También incluso Estuvimos en el punto De la Ceremia de Salud Metropolitana Donde incluso Tuvimos la oportunidad De conversar Con algunos funcionarios Quienes nos comentaron Algunos de los daños Que hay en ese punto Una situación Que va a costar Bastante tiempo En el También para Retomar Las atenciones Hay que ver Cómo va a evaluar Y cómo va a evolucionar Toda esa situación Tras estos hechos Que se registraron Y que afectaron Toda la parte De la zona Del centro De Santiago Tras estas Manifestaciones Que se realizaron En su mayoría Pacíficas Durante toda la tarde Pero que ya En horas de la tarde De ayer Comenzó a agudizarse Un poco más La situación Nos invito a revisar Algunas declaraciones Que captamos De funcionarios De la Ceremia de Salud Metropolitana Tras estos hechos De violencia Registrados ahí Se produjo un incendio Provocado además En toda la dependencia Del primer piso De la Ceremia de Salud De la región Metropolitana Que corresponde A atención usuario Y hay daños también Físicos En el segundo piso Del edificio Perfecto ¿Cómo fue todo? ¿Llegó un grupo Acá en Capuchado? Es que no Sabría decirle cómo fue Pero esto estaba lleno De barricadas Completamente El sector Lleno de gente Con piedra Con palos Y con elementos incendiarios Que fueron Los que atacaron Acá la dependencia ¿Cuáles son los daños? Daños materiales Fuerda total Del primer piso Daños de computadores Información física En papel Todo el daño Lo puse a provocar De ser una oficina Atención usuaria Que ya no existe Son varios los daños Que quedaron En la Ceremi de Salud Metropolitana Y también en la Compin Una situación Que tendrá que ya Ser evaluada Por las autoridades En este punto Que fue uno de los tantos Afectados por estos Actos Que terminaron En este caso En saqueos Y también En este gigantesco Incendio Que afectó A estos locales Comerciales Que están ubicados En la Alameda Con Santa Rosa Donde Hasta este sector Una tienda Ubicada en el primer piso Se extendió El fuego Hacia otros sectores De los recintos En donde incluso Se encuentra un hotel Donde los pasajeros Tuvieron que ser evacuados Y también las instalaciones De un centro médico Hasta este punto Incluso Se precisó Que por precaución Se cerró la atención De los clientes A eso de las 15 horas Por lo que Hasta el momento De ese siniestro No habían personas En su interior Y este hecho Habría comenzado Cuando un grupo Indeterminado De personas Intentaron saquear Una tienda Y también Un local De comida rápida Y el fuego Que se pudo divisar Por la techumbre De este inmueble Y provocó Una gran columna De humo Obligó a que Cerca de 14 compañías Del cuerpo de bomberos De Santiago Tuvieran que llegar Hasta este punto Para así controlar Esta emergencia Que de hecho En horas de la noche Tuvieron que llegar Dos carros De bomberos Para atender Una emergencia De un rebrote De incendio Cerca de las 21 horas El incendio Ya estuvo controlado Además No hubo personas Lesionadas Ni tampoco voluntarios Que siguieran Afectados Por esta situación Mientras que Se están realizando Ya las causas Exactas De lo que fue Este incendio Para así Conocer Lo que Originó El fuego En una de estas Dependencias De estos locales Que fueron cerca De 10 Los que terminaron Totalmente Incendiados Con pérdidas totales Y Destrucción En varios De estos puntos Y también Hubo Otros hechos Como en el sector De San Diego Contarapacá Donde también Se produjo Un saqueo En otro supermercado Santa Isabel Fue parte entonces De los distintos daños Que se registraron Durante la jornada De ayer Todo en el Contexto De también Las últimas Manifestaciones De desigualdad social Que se han realizado Si bien hay que destacar Que durante la jornada De ayer Se realizaron Estas distintas Manifestaciones Donde personas Se congregaron En la Plaza Italia También en Plaza Ñuñoa Y en distintos Barrios tradicionales De Santiago Personas estuvieron Manifestándose Como parte ya Del contexto Que todos sabemos De igual manera Otra vez más Una vez más Se generaron Estos inconvenientes Vamos a estar muy atentos A como evoluciona La jornada Donde ya también Se han hecho Distintas convocatorias De manifestaciones En este momento Nosotros estamos Incluso en la estación Pajaritos Uno de los puntos De inicio Y también de término De la línea Uno Entre Pajaritos Y Los Dominicos Así que estaremos Tomándole el pulso A las calles Donde poco a poco Las personas Van a ir a sus trabajos Pero siempre en el contexto De las distintas Manifestaciones De desigualdad social Que se han estado Desarrollando Durante estos últimos días Y también el tránsito Vamos a estar Muy atentos A como va evolucionando Y en esta estación Donde a eso De las siete De la mañana Ya debería estar Todo operativo Mientras tanto Algunos trabajadores De la estación Comienzan también A llegar Para tomar Sus funciones Y así comenzar Esta nueva jornada Exactamente Rodrigo Recordemos que la línea Uno va a estar Disponible Entre Pajaritos Y Los Dominicos Santa Lucía Vaquedano Y Los Héroes Son estaciones Que hoy día Van a estar cerradas Y sin detención De trenes Para toda la gente También que utiliza La línea uno Del tren subterráneo También tenga cuenta Esa información importante Y tal como tú lo decías El metro hoy día Abre las puertas A las siete De la mañana Muchas gracias Rodrigo Que tengas Una buena jornada Chao Chao Son las cinco De la mañana Con cuarenta y ocho Minutos A propósito Del metro Vamos a revisar También lo que está Ocurriendo acá Con la lista De las estaciones Del metro Que están operativas Lo decíamos Este martes El servicio Partirá A las siete De la mañana Y terminará A las veinte horas Servicio continúa Funcionando De forma parcial La línea uno Por ejemplo Está disponible Lo decíamos Entre Pajaritos Y Los Dominicos Con Baquedano Cerrada Y sin la posibilidad De hacer combinaciones Al igual que los héroes Habilitadas Solo para combinar A la línea dos No se puede ingresar Ni salir Y acá está Una completa lista Que trae acá El diario Las últimas noticias Con las estaciones Que están operativas Tanto la línea uno La línea dos Línea tres Cuatro También la cinco Y la seis Y acá la cuatro A que está Completamente cerrada Aún no está disponible La cuatro Por ejemplo Diez de las veintitrés Estaciones Están operativas Recordemos que ayer En Quilín Hubo problemas También ahí Para la gente Que tenía que tomar Este tren De importante Medio de transporte No lo podía hacer Tuvo que esperar Cerca de una hora Recién Para poder tomar Este tren Para poder llegar A su lugar de trabajo Y acá en la página siete De las últimas noticias Dice Cinco opciones Para ir de Puente Alto Al centro Sin pasar por la congestionada Estación Quilín Por ejemplo Da algunas alternativas El recorrido 104 Del Molto Balaba Que va hasta Providencia Parte desde el hospital El Peral Y sigue por Camilo Enríquez La Florida Macul Y José Pedro Alessandri Hasta llegar A Los Leones También existe La alternativa De la 209 El Volcán Alameda Esta opción Comienza en Bajos de Mena Comuna de Puente Alto Donde utiliza Las avenidas Juanita E Izaguirre Hasta tomar La eterna Santa Rosa En la vecina Comuna de La Pintana Una vez en camino Solo hay que acomodarse Para llegar a la Alameda Casi al frente Del Cerro Santa Lucía También acá dice El recorrido 210 Otra alternativa De Puente Alto A Estación Central Sin muchas vueltas Toma 21 de Mayo En Puente Alto Para seguir por las avenidas Conchitoro Y Vicuña Maquena Hasta el sector De Plaza Italia Luego continúa Por Alameda Hasta Estación Central También está La 213E Puente Alto Plaza Italia Va por Arturo Prat Conchitoro Hasta tomar Vicuña Maquena Y ahí puede también Llegar hasta el sector De Plaza Italia Y también existe La alternativa De los buses municipales Se trata de una flota De 30 buses Contratada por el municipio De Puente Alto Para trasladar vecinos Principalmente Hacia el centro De la capital Los paraderos Se encuentran En la plaza De Puente Alto Sotero del Río Elisa Correa Y Bajos de Mena Desde todos esos puntos Salen máquinas Con dirección A Plaza Italia Y también A Tovalaba Son alternativas Para la gente De Puente Alto Que ayer lo pasó Muy pero muy mal Respecto a la Falta de metro Bueno Viajes más largos Y una merma En su calidad De vida Han tenido también Muchas personas Que utilizan el metro De Santiago Porque no está funcionando En su totalidad Veamos la siguiente nota Antes Antes usaba el metro Me devoraba mucho menos La línea 5 Que no tenemos locomoción Yo para llegar acá Tomo dos locomoción Hasta tres El metro ayudaba bastante En cuanto para movilizarse A eso Pero ahora todo ha sido Más lento A mí me hace mucho faldo Porque mucha gente Tiene que caminar Esperar horas Y más horas La última semana Ha estado convulsionada A lo largo de Chile Y la capital Ha sido el epicentro Del descontento social Y a pesar de que muchos Intentan volver a la normalidad Lo cierto es que la ciudad No es la misma de antes En especial para las comunas Donde aún no se logra Restablecer el servicio Del metro Si este era el mapa De la red Hasta antes de las movilizaciones Así luce hoy Con varias estaciones Fuera de servicio Puente Alto La Granja San Ramón Maipú Pudahuelo Prado Y Quinta Normal Son las comunas Que aún continúan Sin un metro operativo Trasladarse a la casa O al trabajo Ha sido un caos Este era el panorama Que se vivía Durante esta mañana En Puente Alto Una de las comunas Más afectadas En materia de transporte Está muy lento Parece que hay poco retorno De locomoción Porque no hay En este minuto Buses de acercamiento Intentaron llevar A los Puentes Altinos A sus respectivos trabajos La estación de metro Quilín Era la más cercana Pero el atochamiento Fue total a primera hora De esta mañana Yo vengo de Pirque ¿Dónde vas? A las Condes No tenemos locomoción ¿Cómo vamos a entrar Al metro? Mire cómo está He tomado dos veces Pero ahora Hubo más Hay más gente Que la vez pasada Avanzó más rápido Pero ahora Salga lo que estamos ¿Cuánto rato Tenemos que estar aquí En la fila Para poder llegar A nuestro trabajo? Y si no vamos Los descuentan Habían micros Antes que salían De Puente Alto Llegaban hasta Toda Lava Pero ahora No está pasando nada Nada, nada Ahora si no voy a trabajar Me voy a reclamar Voy a la protesta Fuera de la Alameda Eso deberíamos hacer No, está la caga Es que las comunas Más alejadas del centro Son las que han pagado El costo más alto De estas movilizaciones A eso del mediodía En Maipú La micro se transformó En la mejor opción Para quienes intentaban Salir de la comuna Tengo que moverse por Maipú Ahora que no está funcionando El metro Estaba difícil Porque la micro Tuvo que doblar Hasta Camino Milipilla Y venirse para acá después Porque está La embarraya en el templo Así puede abrir La línea 5 Que me dejaba En el metro Pudahuel Me demoraba 20 25 minutos Pero ahora ya llevo Una hora Arriba de la micro El descontento se siente Los habitantes de Maipú Hoy están tardando Prácticamente el doble E incluso más En realizar el mismo trayecto Que antes hacían En el metro Se nota que está media La ciudad Que no se ha reactivado Como dice La autoridad En realidad Así que está complicado Está difícil Moverse todavía Estoy tomando Esta locomoción Para saber Qué recorrido Va a hacer Mi hijo Que tiene 14 años Porque tampoco Lo voy a mandar Sin saber Por dónde Va a transitar Estas imágenes Corresponden a un registro Captado por un pasajero Al interior De la línea 2 A la altura De la estación Cementerios El pasar de un vagón Dejó una serie De chispas Cortes de energía Y un manto De dudas En torno a las condiciones En que opera El tren subterráneo Desde metro Consignaron Que todos Los pasajeros Habían sido evacuados La postal En San Pablo Continúa siendo Deprimente Para sus habitantes Más aún Sin el funcionamiento De varias estaciones De la línea 5 Y un par De la línea 1 Que hasta hace poco Los conectaba Al resto De la ciudad Acá el metro Es muy fundamental Muy, muy Para todos Tenemos 3 poblaciones En una sola estación No está fácil Llegar por ninguna parte Yo ahora tomo 3 micros Para llegar a mi casa Porque yo vivo En la comuna Estación Central Ocupaba de Metro Pudahuela Hasta línea San Pablo Me demoraba 3 minutos Ahora prácticamente Uno se está demorando Media hora Una hora En llegar a la zona El único acceso Para llegar a los trabajos Para la gente Que se levantan A las 4 de la mañana Hacen filas Y filas Para poder tomar Vagones acá Imagínate Es el drama Que viven los habitantes De las comunas Sin metro Si en la mañana El panorama era complejo Por la tarde Se volvió aún peor Para quienes intentaban Llegar a sus casas En Maipú y Puente Alto Los municipios Debieron habilitar Buses de acercamiento Son finalmente Los usuarios y habitantes Quienes injustamente Están pagando Con su calidad de vida El precio de esta movilización Pasando más tiempo Arriba de la micro Y sin tener certeza De cuando volverán a abrir Sus estaciones Cinco de la mañana Con cincuenta y cinco minutos Se prepara El arribo De los funcionarios De la alta comisionada De la ONU Estarán cerca De cuatro semanas Se van a reunir Con distintos actores Sociales y gubernamentales Para evaluar Las denuncias De violaciones A los derechos humanos Los derechos humanos Siguen marcando La agenda social Política Y ahora internacional A menos de 24 horas De que los observadores De la alta comisionada De la ONU Comiencen a levantar La información En suelo nacional Otros actores internacionales Ya están trabajando En Chile Los últimos años Hemos atendido La crisis de Nicaragua La crisis de Venezuela Contextos de desaparición Forzada en México Represión en Honduras No pensábamos Que un contexto así Se iba a dar en Chile Nueve días En estado de emergencia Siete días Con toque de queda El Instituto Nacional De Derechos Humanos Denunció represión Y violación De los derechos humanos Que llevó a los parlamentarios A exigir la presencia De los observadores De la ONU El nuevo presidente Piñera Abrió las puertas A través de una invitación A la oficina De la alta comisionada El gobierno en esto No tiene nada que ocultar Hay una convicción Irrestricta de defensa De los derechos humanos El viernes Desde Ginebra Anunciaron los detalles De la visita Un equipo que viajó Este lunes Tres funcionarios De la ONU Que investigarán Los testimonios Y la información Entregada por el gobierno La visita La team Se buscará De reunir Con los oficinos Representa civiles Representa civiles Víctimas La institución de la humanidad Y otros Para recalcar Información En Suiza Este mañana Recalcaron Que será un trabajo Confidencial No darán a conocer Las identidades De los observadores Y no tendrán contacto Con la prensa Cuatro semanas Trabajando en Santiago Y en regiones Para evaluar El panorama nacional La información Sigue primero Para hacer recomendaciones Las recomendaciones Son realizadas Al gobierno Porque ustedes saben Somos Naciones Unidas Esa información Es para que Se puedan llevar a cabo Las correcciones Que sean necesarias En el marco De los hallazgos Y encuentros Que tenga la misión La presencia De observadores De la ONU Este año Marcó la agenda Internacional De la región Llegaron a Venezuela El primer semestre Y hace unas semanas Trabajan en Ecuador Tras la crisis Que vive ese país Por las demandas indígenas Recomendaciones Para los gobiernos De turno Primera acción De la ONU Conflictos Y ya está En Caracas Hablamos de la alta Comisionada De Derechos Humanos Michelle Bachelet Alta comisionada Que debido a la magnitud De la crisis En Venezuela Decidió reunirse En persona Con todos los actores Antes de entregar El informe Una visita Que por el momento Está descartada Para Chile Serán los tres Funcionarios Que representarán Al organismo internacional E informarán A la alta comisionada La misión Tenga información De primera mano De parte de las instituciones Del Estado De organizaciones De la sociedad civil Víctimas De todas las personas Que pueda Y ojalá pueda tener Bastante acceso A las instituciones Y personas Human Rights Watch Y Amnistía Internacional También entregarán Sus recomendaciones Según el levantamiento De información Esta última Ya había realizado Observaciones Al Estado Chileno En el 2017 Tenemos un informe De la violencia policial Que cualquier persona Lo puede leer Y en el año pasado Nosotros generamos Una campaña Que se llamaba Piñera nos debe Donde visibilizábamos Entre otros aspectos El tema De la violencia policial Particularmente En momentos De protesta social Miradas internacionales A la mayor crisis Social en democracia Manifestaciones En las calles Que han terminado Con denuncias De torturas Y violaciones A los derechos humanos Acusaciones Que a partir de hoy No solo serán revisadas Por la justicia Chileno Son las 5 de la mañana Con 59 minutos Recuerde que hoy día El metro de Santiago Comienza a funcionar A las 7 de la mañana Va a operar Hasta las 20 horas Recordemos que la línea 4 Está funcionando Falta solamente Que comience a operar La línea 4A Pero la línea 1, 2, 3, 4 5 y 6 Están operando De manera parcial Mientras vemos ya Algunas personas Que han llegado a la estación Pajaritos Para poder también Comenzar su traslado Metbus ha avisado A través de sus redes sociales Que desde las 6 de la mañana Prestarán apoyo a metro En los siguientes tramos Plaza Maipú Las Rejas Y entre San Pablo Y Quinta Normal Son ya las 5 de la mañana Con 59 minutos Vamos a terminar Previa 24 Y vamos a seguir Con todas las informaciones Con Carla Zulino Y Gonzalo Ramírez ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué tal Gonzalo? Muy bien Buen día Fresca mañana Fresca mañana Está, hay 5.8 grados A esta hora Está bien, bien Heladito Y la máxima 23, 24 grados Hay un aire ahí Heladito que refresca La jornada A prepararse Gracias a todos Buen día Gracias a todos Que te vaya bien Buen día